Hola, ¿qué tal? Soy el E. Floro Carlos Parra. Hoy para ustedes que son médicos, médicos en formación o médicos en transición y que quieren hacer una bonita especialidad como es nefrología y medicina interna o podría ser ginecología, pediatría, cirugía, no lo sé, tienen que saber que pueden basarse en métodos que estén directamente relacionados a las guías de práctica clínica, que la información salga de ahí, que los casgos se construyen de ahí y en este caso nosotros tenemos la plataforma recién hecha, que es la de Enarm Connect. La hicimos en especial en combinación con MacroKill, que es una marca de gran prestigio para información médica y que finalmente, de acuerdo al método que hicimos desde el 2014, que representa y respeta la curva del olvido, pues tiene repasos programados, además más de 200 horas de clases en video, además vamos a tener también clases en vivo y muchos simuladores y partes de preguntas y respuestas para que tú puedas entrenarte a obtener la mejor calificación posible en el Enarm 2024. Vamos a comenzar en enero y no te pierdas la oportunidad, en este caso... Ahora viene un momento épico. Estamos dando por introducción de la plataforma un descuento del 50%, porque es un producto que no se conoce y que todavía se va a probar su eficacia en el mercado, pero ciertamente tenemos el prestigio de MacroKill detrás y de nuestro libro de Manuel Enarm, en su última edición que ya viene en tres tomos, que pues la verdad se edita para este fin desde el 2004, ya va a ser 19 años que hicimos el primer libro. Y con eso hemos entrenado a mucha, mucha, mucha gente en cursos y ellos por su lado únicamente con los libros, obteniendo buenos resultados. Obviamente tu esfuerzo es lo que más cuenta y que sigas una disciplina y un método, no de denme las respuestas, por favor, denme lo que más se pregunta, por favor, porque siempre es diferente. Tienes razón lo que dice. Tienes que tener un método para contestar y no que te digan las respuestas. Entonces, acércate a nosotros, acércate a Alexia, toma el curso Connect LexiaNarm con MacroKill y rompe el Enarm 2024.